Mercedes-Benz CLS. Este Mercedes-Benz CLS reemplaza al modelo del mismo nombre que está disponible desde 2004. Es un sedán con marcados rasgos de coupé, cuatro plazas y cuatro puertas. La segunda generación del CLS ha adoptado un aspecto totalmente nuevo. Un distintivo deportivo y muscular es la línea de los hombros que pasa por encima del eje trasero. Los arcos de rueda se asemejan a los muslos de gran alcance de un depredador felino al acecho. La vista lateral se complementa con amplias luces traseras envolventes con tecnología LED que forman un elemento de unión en la parte trasera del vehículo. La dinámica es acentuada por una línea de cintura amplia que es claramente visible desde atrás y apoya la curvatura del techo. Porsche GTS La firma alemana con sede en Stuttgart lanzó dos modelos que pronto iremos a probar en persona. El primero de ellos, el 911 GTS. Incorpora el clásico motor boxer de 6 cilindros con un desplazamiento de 3.8 litros que eroga 408 caballos de fuerza. El GTS presenta rines de 19 pulgadas RS Spyder de montaje central y neumáticos 305-30R19 en el eje trasero. Pronto sabrán más de este modelo aquí, en Autoshow TV. Porsche Speedster El Speedster es una versión que rinde tributo al primer modelo del mismo nombre del modelo 356, misma cifra de autos que se producirán de este modelo. Equipa el mismo motor del GTS, un boxer aspirado de 3.8 litros que produce 408 caballos y logra una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora. El parabrisas está más inclinado y el coche es 60 milímetros más bajo. El color azul de la carrocería que aparece en las fotos es exclusivo para este modelo. Pronto les daremos más detalles de esta exclusiva versión en nuestra prueba de manejo. Lamborghini Sexto Elemento Lamborghini Sexto Elemento es el nombre del nuevo concepto próximo que se presentó en París de parte de Lamborghini. Recibe el nombre ya que el sexto elemento de la tabla periódica es el carbón, material del que estará hecho la mayoría del auto. Menos de mil kilogramos, lo cual le otorga una impresionante relación peso-potencia y por consecuencia una dinámica fuera de serie. Se presume que alcanzará los 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos y contará con el sistema Twin Turbo sobre un motor V10 que supera los 570 caballos de fuerza. Se presume que el sexto elemento será el sucesor del murciélago. Demos un recorrido visual sobre este impresionante deportivo italiano. Gracias y lo esperamos aquí en Auto Show TV.